No me dejes, sigues a mi lado, sospechando, pensando, eres Hace mucho años, desde ese año, muy tanto, aquí, como si lucio, es mi vida real, y no puedo ver, como si fuimos dos, porque no soy dos, más yo, para las siete, no me fallo, me diseparables, como el fuego y el conca, como el hierro y el imán, como nube y monte, bosque y gavilán, como el mar con el delfín como el mar con el delfín como el sol con el cielo de Madrid si otros son un regalo que empezó el regalo en el tono es ahí empezamos lo que quiera no crezca un iconio revolucionase 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 cada día en mi dedo cada día en mi dedo y no voy a vivir porque no somos dos porque no nos somos dos siempre sin temor de falla y temor de falla las manos inseparables como el fuego y el volcán como el hierro y el imán como el mar con el delfín como el mar con el delfín como el delfín como el delfín como el mar con el delfín como el mar con el delfín aunque no sea verdad sin ti sin ti porque no somos dos como el delfín como el delfín como el delfín como el sol bajo el cielo de Madrid como el delfín 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 bajo el cielo de Madrid Y ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.